¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! Hey, ¿sabías que la HACI suena? ¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Gano el Cáceres a la Liga de ACB! Muy buenos días a todos. Bueno, ha sido una semana, esta semana es una semana corta, una semana que yo creo que a los jugadores nos gusta y a los entrenadores nos gusta menos, porque tenemos menos tiempo para tratar de encontrar soluciones y proyectar las ideas con más calma. En línea general, la semana ha ido bien, algún pequeño problema y ya en la rodilla de Arquín. Nos seguimos esperando a Silvestre porque creo que aquí Armando y yo no tenemos ninguna duda que le esperamos porque es un jugador muy importante para nosotros. y bueno, creo que el proceso de Richie ya ha quedado completamente cerrado. Pero bueno, hemos tenido que tirar, como siempre, de los chicos del EVA, que hacen un trabajo excepcional, que nos ayudan en el día a día y nos completan con los entrenamientos con mucho nivel. Creo que estamos acertando muchísimo en esto. Y bueno, es una semana que empieza después de dos partidos seguidos ganados, que lo único que hay que controlar es simplemente la euforia porque realmente no hemos hecho nada. Y tampoco ha hecho falta hacer un exceso de apretar en este sentido. No ha hecho falta estar muy encima de ellos. Así que es verdad que al final cuando tienes dos días de descanso el lunes cuesta más arrancar a todo el mundo. En cuanto a la preparación, esta tarde tenemos el último entrenamiento aquí en Cáceres. Creo que vamos por buen camino. Creo que el equipo se está sintiendo muy cómodo. Ayer creo que realizamos uno de los mejores entrenamientos de la temporada, a pesar de que faltaba Arquín y Silvestre. Pero bueno, el equipo creo que empieza a creer en sus posibilidades. Lo único que hay que hacer es tener los pies en el suelo porque, como bien digo, llevamos tres jornadas, faltan 31 y no podemos pensar que esto va a ir como una balsa de aceite. En cuanto al rival, si alguien duda de que Melilla va a salir en su casa a competir al máximo y con un plus de motivación extra tras dos derrotas consecutivas, bueno, es que no entiende mucho del aléporo. Nosotros desde luego no vamos pensando en encontrarnos con un equipo débil, no vamos pensando en el partido de pretemporada. Tiene dos jugadores nuevos, solo pensamos en lo difícil que es ganar en Melilla, que históricamente nos ha costado, lo hemos conseguido en alguna ocasión, pero en la última etapa desde que estoy yo en el club, incluso de segundo entrenador, no lo hemos conseguido. Entonces no podemos pretender pensar que Melilla es un equipo débil. Es un grandísimo equipo, un equipo llamado a cotas mayores, con jugadores muy importantes en la categoría, como Matulioni, como Agada. Ahora acaba de llegar el base americano, Lucas Aston, un muy buen jugador y la incorporación de Sidibe ya hace que el equipo esté completo y no tenga que tirar de los chicos del égano. Creo que es un equipazo, creo que es un equipazo. Y como tal lo tratamos durante la semana. Creo que tenemos que hacer un muy buen partido, buscar la perfección en el partido, ser muy competitivos, muy, muy, muy competitivos durante los 40 minutos e intentar llegar con opciones claras de victoria al final. Porque de verdad que Melilla es un rival y un lugar muy duro para jugar. Es verdad que el club, de lo cual estoy muy, muy agradecido y muy contento por ello. Llevamos ya un par de años que en nuestro presupuesto, sabéis que el desplazamiento de Melilla probablemente sea de los más caros de la competición, pero el club ha hecho un esfuerzo por segundo año consecutivo en tener dos noches, en poder llegar mañana, poder entrenar, descansar, entrenar el viernes por la mañana y llegar en unas condiciones óptimas de preparación al partido. Y eso la verdad es que es agradecer el esfuerzo del club, porque como os imagináis es muy difícil viajar en el día de Melilla y jugar un partido de baloncesto. Y bueno, en líneas generales es esto. Queremos seguir compitiendo, queremos seguir afrontando cada partido como lo que son, finales para nosotros, en el sentido de que necesitamos competir con cada rival y seguir creciendo, seguir creciendo como colectivo y arroparnos de esas victorias que al final ayudan mucho al crecimiento del equipo. Creo que absolutamente nada. Y esto no quiere decir que yo sea temeroso de jugar un partido contra nadie. No, esto quiere decir que somos, creo que ese final de preparación sirvió para estar, digamos, empezar la temporada con un plus de energía positiva, pero si analizas lo que pasó en esa semana siguiente, o sea, Melilla gana en Palencia y nosotros perdemos en casa contra Huesca. Entonces, aquel partido lo veo muy lejos. Bueno, faltaban dos jugadores, ellos vienen de un día anterior de jugar contra Canoe, nosotros nos teníamos al King. Bueno, creo que fue un buen test, un buen test para todos, un buen test para el equipo, pero bueno, me puedo confundir, que lo hago hoy muchas veces, pero dudo mucho que se parezca mucho el juego, el juego de los dos equipos al de aquel partido, ¿no? Estás muy preocupado porque el equipo no tira todos los triples, si te quisierais cómo has trabajado, cómo trabajas eso, para que el equipo tire todos los triples que tú tienes, que nos has contado, no has de bola de peor, hay que tirar muchos triples. Sí, sí, es algo, a mí me gusta este debate del triple, ¿no? Porque a mí me gustaba tirar muchos triples cuando jugaba, metía algunos, no muchos, pero metía algunos, es algo que siempre me ha atraído, ¿no? Pero a veces igual, enfatizar tanto en el triple como yo he hecho en alguna ocasión, ha podido resultar equipo que nosotros tenemos que tirar, si llegamos a tirar 30 triples por partido, que es la idea, creo que estaremos en una línea o en unos bagajes acordes con nuestros jugadores, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos teniendo un buen equilibrio, estamos teniendo un buen equilibrio y ese equilibrio entre el juego interior y exterior, pues evidentemente en algún momento se va a romper un poquito más hacia uno o hacia otro. Nuestro trabajo del día a día, te puedo asegurar que, no sé si tiraremos 30 triples en cada entrenamiento en situaciones de 5x5, pero estaremos muy cerca, estaremos muy cerca, es algo que me apuntaré para verlo en las grabaciones de los entrenamientos, a ver si es así o no, y buscar un dato tangible. Pero sí, simplemente eso, nosotros seguimos trabajando y seguimos tirando triples. Pero como bien comenté el otro día a tu compañero, a Javi, al final todo el mundo sabe del potencial que tenemos exterior, y bueno, ellos también inciden mucho en intentar contrarrestar en esta partida de ajedrez. Hablando de ese potencial, ¿estás preocupado por Raco? ¿No está en su número? ¿No está fresco? ¿Qué le pasa también? No estoy nada preocupado por Raco. ¿Qué le pasa? No estoy nada preocupado por Raco. Raco el otro día hizo un buen partido, tiró tiros muy cómodos que habitualmente los mete, y los tiradores son así. Ayer mete dos triples que nadie más los mete, muy punteado, muy defendido, tiros de dos con la gente muy encima. No estoy nada preocupado por Raco. Tengo plena confianza en él, es un jugador especial, es un jugador que tiene un talento especial, y es nuestro jugador, no puedo estar más contento. Y luego hay otra cosa. Si uno tiene una mala racha de tiro, eso se corta, ¿eh? Se corta seguro, ¿eh? Eso va a acabar pronto. Porque al final el trabajo tiene que salir, pero no estoy nada preocupado por él, no estoy nada preocupado. Y eso también es una manera de hacerle ver que él esté tranquilo a la hora de afrontar esto. No me preocupa, estoy convencido de que Raco saldrá. No es el caso, no es el caso. Raco no se corta. Raco tiene personalidad y la demuestra, y la va a seguir demostrando. Y si no será el partido de Merida, será el siguiente. Y si no el siguiente, y si no el siguiente. Pero Raco es un jugador muy especial y muy importante para nosotros. Y no estoy preocupado, no estoy preocupado. Y al menos así lo hago saber públicamente. Y con él, pues tampoco, ¿no? No tendría ningún problema a la hora de... Bueno, de hecho no hemos hablado de si ha fallado, hemos hablado de cómo han llegado esos tiros, de cómo hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No es si ha fallado, ¿no? No hemos focalizado en Raco al respecto de los porcentajes de tiros. Bueno, Arkin llegará normal, sí. Yo no tengo ninguna otra información. Ayer iba a entrenar, pero... Yo soy de los... Yo hablo mucho con Mario Díaz de Jinn y con Dani Romero, el fisio, para saber cómo están los jugadores. Y ayer decidimos no dejar entrar a Arkin. Tal cual. Arkin se levantó, fue a entrar... No, perdón, no. Hoy vas a trabajar fuera. Y Arkin trabajó fuera. Pero si... A mí me gusta hablar de esto, ¿no? Si nosotros hubiésemos jugado ayer, Arkin hubiese jugado los minutos que le hubiese tocado. Pero también te digo que estoy muy contento del trabajo de Jorge Bilbao, de Jordi Kuyper y de Costa. O sea, ayer Milan tiene que jugar al 4 y hace un gran entrenamiento. Obviamente no es lo que queremos. Que puedo parecer un valiente y un chapalante, pero es que es lo que tenemos. Pero ya te aseguro que, vamos, espero que todo vaya bien, que Arkin estén, que estemos todos. Seguiremos echando M- a Silvestre porque es un tío que nos da mucha energía. Y bueno, y confío plenamente en el equipo. Bueno, yo siempre juego para ganar y eso lo hace todo el mundo. Y yo tenía confianza en que pudiésemos conseguir las tres victorias, ¿no? Pero esto, que te diga lo contrario, es que no... Miente. Todo el mundo cree que lo puede conseguir, ¿no? Porque trabaja para que si tú trabajas día a día para conseguir una victoria no vas a venir aquí. No, yo creo que nada está bien el 2-1. Pero evidentemente cuando ganas dos partidos seguidos despejas algunas pequeñas dudas. Son partidos que tienes que ganar sí o sí de cara al posible futuro, a ver lo que te puede deparar. Son 31 jornadas por delante. Evidentemente estás contento, evidentemente estás contento, pero no confiado. Y no relajado. Y nosotros trabajamos para ganar a Melilla. A los chicos se nos dieron dos días libres. El domingo ya estábamos todos trabajando. El sábado incluso ya me pasé por la oficina armando todo lo suyo. O sea, nosotros no paramos. Eso quiere decir que no hay un exceso de confianza bajo ningún concepto. Eso sí, las victorias hay que disfrutarlas. Y cuando se ganan en Levoro, y me repito, en esa vez se disfruta. Porque cuesta mucho. Pero ahora nosotros vamos a por el siguiente y cuando acabe Melilla y lleguemos el domingo estaremos trabajando para el siguiente partido. Las tres. Claro, Alejandro. Nada, vamos a ver. Queremos ganar las tres, pero lo que queremos es que la gente disfrute con esos equipos. Es un orgullo para nosotros, por mucha historia que tengamos, estar en una liga tan competitiva con equipos de tan altísimo nivel, tan altísimo nivel, y que vayan a pasar por Cáceres y que vamos a visitar luego de nuevo. Una ciudad de baloncesto que siempre me ha encantado, con una motivación especial. No sé, yo siento esas cosas como a primera oficina de baloncesto y ahora como profesional de baloncesto. Yo creo que vamos a disfrutar del máximo nivel que pueda haber en España quitando la ACB y de algunas ligas de Europa. Entonces, nada, no me puedo poner un número, pero que haya número, que haya un número concreto. El cero no me vale. No me gusta... No me gusta... Tipo tu equipo donde hace millar H-sue-es Cáceres tiene Mefiexto